¿Y esos ganchos tienen como algún secreto que digas? Procura que el gancho siempre tenga una pregunta o que toque un dolor de quien lo está viendo. Bien, sí, los más comunes son, uno es la psicología de números, por ejemplo, tres cosas que no sabías del mate, por ejemplo, no digo porque estoy tomando mate. Tres cosas que no sabías del mate, entonces, bueno, número uno, número dos, bueno, la psicología de números se usa mucho y está buena porque, primero, plantea una estructura, o sea, te estoy diciendo que son tres datos que te voy a dar, y eso está bueno, ¿por qué? Porque muchas veces pasa que la gente está viendo un video y a la mitad ya se aburrió y empieza a sentir ese fomo, ¿no? Ese, me estoy perdiendo, estoy en este video y me estoy perdiendo otra cosa. Entonces ya medio que se quiere ir y el dedo ya quiere empezar a escrolear, pero cuando vos decís, bueno, número dos, pero ya saben que son tres, dices, bueno, me quedo, total, ya termina. Entonces eso puede hacer que logres más retención. Inclusive vas a ver muchos que dicen, tipo, tres cosas que no sabías del mate, y la tercera estoy seguro que no las sabías. Entonces, ¿qué hacen? Te ponen la zanahoria para llevarte a la tercera, que es la más importante. Lo hacen con esta impronta de que te quedes viendo el video completo, ¿no? Bueno, y la psicología número lo que tiene también es que te plantea la temática. Entonces, si yo digo tres cosas que no sabías del mate y a vos te gusta el mate y te interesa y es algo que para vos te encanta, te generé el deseo de saber qué voy a decir del mate. Porque vos vas a decir, ¿qué no sé del mate? Yo, que soy fanático, ¿qué no sé? A ver qué vas a decir y entonces se quedan mirando, ¿no? Esa es la psicología número. Otra puede ser arrancar con una pregunta. ¿Sabías que el mate fue creado por los gualaníes? Y viene de la planta, no sé qué. Tirar algún dato curioso arrancando con una pregunta. Entonces, de vuelta a lo mismo, ¿sabías qué? Y eso también genera el tipo, ¿qué no sabía? ¿Qué es lo que no sabía del mate? Entonces, bueno, genera ese deseo de, despierta la curiosidad para ver el video completo. Otra es arrancar con una afirmación. ¿Sí? Por ejemplo, el mate es, no sé, no se me ocurre nada porque no soy experto en mate. Es bueno para tal cosa, o para bajar el colesterol, mismamente. Claro, o decirte, no tomes mate a la mañana, sin antes, bla, bla, bla. Entonces, arranqué con una afirmación que hasta inclusive puede ser medio polémica porque acá, pues en Argentina, la gente se levanta y lo primero que hace es poner la pava para la madre. Entonces, si yo arranco un video diciendo, no tomes mate a la mañana, me hago viral, pero seguro porque todo el mundo va a decir, ¿qué va a decir este loco? Claro, claro. Entonces, tranquilamente se puede decir, no tomes mate a la mañana sin antes tomar un vaso de agua fría, porque bla, bla, bla. Dar un dato, polémico, ¿no? Eso estoy seguro que sería muy viral. Bueno, arrancar así con una afirmación. Y alguna más que me acuerdo, puede ser arrancar también mostrando resultados. Arrancás mostrando con el resultado, por ejemplo, cómo hice este mate perfecto. Entonces, mostrás el mate, ahora el mío ya está medio lavado, pero el mate recién hecho con la montaña toda perfecta, todo pulcro, todo limpio, todo impecable. Entonces, cómo hacer un mate perfecto, ¿no? Cómo lo hice. Entonces, mostrás el resultado y después mostrás el paso a paso de cómo llegaste a armar eso, ¿no? Eso también se ve mucho en comida, que te dicen, cómo hice esta tortilla jugosa, ¿no? Y la cortan al medio y la abren y la comen y sale el queso, así que, viste, te muestran el resultado y después te dicen, bueno, para esta tortilla necesitamos huevo, papa, te van mostrando, arrancan por el principio, ¿no? Entonces, esa otra forma de ganchear es con el resultado y todo el desarrollo del video es cómo llegaste a ese resultado. Esos son los ganchos que más comunes, que más se utilizan y que más funcionan. Gracias.